Era difícil imaginar que todas estas cosas se iban a poder hacer realidad, ¿no? Por eso, que tengan ya listo su primer aerogenerador para que llegue a Vía Blanca, al Parque Eólico Pampa Energía, nos llena de alegría. Y muchos que nos están viendo hoy por televisión preguntarán, ¿qué es un aerogenerador? Yo les digo, es uno de esos molinos enormes, que si vamos por la ruta, por lugares de mucho viento, vamos a cada vez ver más frecuentemente, ¿no? Y lo que hacen es producir energía, energía de la buena, porque esa energía es limpia, es económica, es segura y es de calidad. Este aparato se armó acá en esta fábrica y en tiempo récord, me lo dijeron ya todos muy orgullosos de este ensamble, porque aparte estamos viendo trabajadores argentinos con daneses trabajando juntos, nosotros aprendiendo de ellos que tienen 35 años en este tema, pero con nuestro talento y nuestra capacidad somos capaces de aprender y lo estamos haciendo muy bien. Por eso, desde que llegamos al gobierno nos propusimos promover las energías renovables y asumimos un compromiso muy concreto, que de acá al 2025 queremos que el 20% de la demanda eléctrica se cubra con energías renovables. Esto sería como eliminar los gases que generan 2 millones y medio de autos, o sea, esto sería como que dejasen de circular por un año todos los autos de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Córdoba, por un año entero. Por eso este compromiso que asumimos es tan importante, no sólo con los argentinos de hoy, sino especialmente, muy especialmente con nuestros hijos y nuestros nietos. ¡Gracias!